La Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, en el marco del Día de la Lengua Materna, destaca a México como segundo país en Latinoamérica con más lenguas originarias. La dependencia celebra la pluriculturalidad del país y reconoce su riqueza al encontrarse entre las primeras diez naciones con mayor diversidad lingüística. Por su parte, a modo de conmemoración, bajó la organización de Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. La Cámara de Diputados cedió el lugar en la tribuna a Magdalena Flores de la Cruz, quien en su lengua originaria, el náhuatl, dijo, le saludo con el corazón. Muchas gracias por la oportunidad de estar juntos en este momento. Mi nombre es Magdalena Flores, nací en la Huasteca, habló. Las lenguas náhuatl y español, a Flores de la Cruz se le dio la oportunidad de llevar a cabo este acto gracias al acuerdo al que se llegó el pasado 6 de febrero, en el que cada semana, una persona indígena, podrá hablar en su lengua materna a fin de reconocer, proteger y promover la preservación de las lenguas indígenas nacionales. América Latina con más lenguas originarias y encontrarse entre las primeras 10 naciones con mayor diversidad lingüística. Arroba gobernomspeak.twitter.com barra v8uqmnsqehu.srméxico.arroba r barra baja mx februari 22, 2019 Al finalizar la participación de Flores de la Cruz, se procedió a exhortar a Los tres niveles de gobierno sobre la promoción de políticas y medidas tendientes a la prevención y erradicación de actos discriminatorios. Por su parte, la participación de la diputada María Roselia Jiménez, del Partido del Trabajo, PT, incluyó cantos en La lengua tojolabal, Madre Tierra, ayúdanos, Abuela Luna, Padre Sol, aquí estamos. Oh, nuestra Madre Tierra, míranos, florece. Oh, nuestra Madre Tierra, además hizo alusión a la preocupación internacional por la preservación de lenguas indígenas a nivel global y la Concientización sobre los temas de discriminación. Finalmente, aprobaron el acuerdo y la Cámara se llenó de cantos y poemas para Continuar con el festejo del que el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro fuese de Con información, de El Universal y la cuenta oficial de Twitter de la SRE, foto tomada de M.O.I.S.S.P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments